La astronomía Nuestros ancestros admiraban el esplendor del cielo así como los movimientos de los cuerpos celestes con los cuales se orientaban durante sus viajes por mar o por tierra. Con el paso del tiempo, el hombre intentó explicar los movimientos que veía en el cielo. Había muchas creencias de cómo se había creado el universo y por consecuencia el planeta en que vivimos. Los antiguos chinos creían que había nacido de un huevo cósmico, mientras que los mayas creían que el universo se construía y destruía constantemente por la acción de energía sagrada o deidades. Los babilonios creían que nuestro planeta era un disco que flotaba sobre el agua y así cada cultura estableció su teoría. Con el paso del tiempo, la idea del por qué los cuerpos celestes se mueven empezaba a tomar forma. Ptolomeo, en el siglo II, escribió un libro que afirmaba que el centro del universo era la Tierra y que el Sol, la Luna y los demás planetas giraban alrededor de ella. Siglos después, Copérnico introdujo otra forma de ver el universo. Él dijo que el Sol con sus planetas formaban un conjunto y que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Ya en esos tiempos, muchas personas sostenían que ciertos cuerpos celestes ejercían influencia y tenían con relación con los rasgos de la personalidad de la gente, los sucesos importantes de sus vidas e incluso sus características físicas. A estas personas se les llamó astrólogos, ya que practicaban la astrología, que se define como un conjunto de creencias que pretende conocer y predecir el destino de los hombres. Con el paso del tiempo, este conjunto de creencias se separaron del conocimiento racional, naciendo así la astronomía. Esta es una ciencia que se encarga del estudio de los objetos celestes más allá de la Tierra y de las leyes del movimiento a las que estos están sujetos. Con la ayuda de esta ciencia, se han detectado que existen muchas galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz. Hoy en día, sabemos que el universo está conformado desde la partícula más pequeña hasta los supercúmulos de galaxias. En 1929, Edwin Hubble y otros científicos demostraron que había muchas galaxias y que éstas estaban formadas por miles de estrellas. Hubble estableció que cuanto más lejana estaba una galaxia, más rápido se alejaba, concluyendo que el universo se expandía. La prueba estaba en la luz percibida de la galaxia, que mostraba un corrimiento al rojo, de lo contrario, si se acercara, mostraría un corrimiento al azul. La astronomía se ha dividido en varias ramas, dos de ellas es la astrofísica y la cosmología. La primera se encarga de las propiedades de los cuerpos celestes, es decir, de qué están hechos estos cuerpos, cómo se forman, evolucionan y mueren. En cambio, la cosmología se encarga del estudio de la naturaleza del universo, materia, espacio y tiempo, es decir, de cuándo y cómo se originó el universo. No debemos confundir la astronomía con la astrología, ya que la astronomía es una ciencia y la astrología solo es un conjunto de creencias. La única influencia que ejercen los cuerpos celestes sobre las personas es del tipo gravitacional, pero de ninguna manera esta influencia puede considerarse determinante del futuro de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.